Mueve, muéve, 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 eso es, ¿ve? Tienes, piensa, 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 piensa bien, bien, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pienso, pienso! ¡Mira lo que tiene que hacer! ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? ¡¿Qué es ahí?! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Búscalo, duro! ¡Búscalo, duro! ¡Búscalo, duro! ¡Alembro, alembro! ¡Alembro, alembro! ¡Ale! ¡Ale, ahí! ¡Doce! ¡Dónde para él! ¡Como! ¡Va! ¡Alembro! Mueve, mueve Ahí 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 Pero vamos Los hoppers Mueve, mueve Eso es ¿Vale? No 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 No